saludos a todos y bienvenidos a un día más que diga un vídeo más de super liminal estoy aquí en la habitación despertando a punto de apagar el control de esto y como siempre me va a acompañar que oro 13 para que no me pierda o si me pierdo pues que no me pierda muy feo hola quiero este no me acuerdo con qué botón hacer nada así que es como empezar de cero si creo que ahorita se salto con x eso sí pero por ejemplo aquí me he dado cuenta que no sólo es el cuadrado sino también el gatillo izquierdo así bueno pero hacen lo mismo ya sólo sólo necesito un botón no practicaré como siempre un poco con la soda y creo que es más cómodo usar el el gatillo que pero espera cómo cómo giraba yo esto con el gatillo izquierdo ya así yo y qué más hago con qué otro botón nada más entonces a ver aquí para ver lo grande tengo que dejarlo lejos y soltar y ahí está nuestra soda gigante bien pues avancemos a ver ahora en este nivel tenemos unas tuberías o tuberías ya me regañaron por no seguir las órdenes bueno a ver qué podemos agarrar tomar agua una agüita y obviamente tendremos que hacer un parkour y para eso habrá que entrar aquí a curadores son y ver qué podemos robar como ha sido dado pero aquí hay un mapa un plano un reloj hoy qué loco es de esos que se mueven cuando tú te mueves volumen volumen no lo puedo cambiar y una pantalla bueno pues sólo tenemos el ladito así que me dijo que oro si me lo acerco se hace chiquito si lo alejo se hace grande necesito que se haga más grande eso es más grande creo que así ya me viene bien lo voy a llevar por si acaso siempre es bueno traer estos dados porque no es una de esas puertas que no me dejan pasar y mira qué bueno que me lo traje porque bueno aquí hay aquí veo otro o pero está solo a la mitad está partido tengo pedazos de dado vas a girarlo imagínate un pastel así si se me antoja de si me lo comía podemos usar estos dos para subir listo y ya que se queden un pasillito nunca metan las manos en los contactos que hula 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 no se fue mi hoyo bueno creo que bueno lo descubrí voy a voy a revisar este creo que es por ese hoyo cuidado por el hoyo y por aquí no puede ir pero yo sé que algo me darán por haber activado todas esas bueno es por el hoyo si miren todas cuidado mojado vaya por el hoyo ay qué miedo lo bueno es que no es de terror porque no es de terror algo tendré que hacer con la luz rec descubriendo cómo funciona la iluminación ajá entonces no necesitaba la luz pero por si acaso me la voy a traer jajajajaja profesional tip the average adult can only withstand three to five dreams per night one or the threshold is eclipsed by entering more dreams your mind will suffer an explosive mental overload reorienting you for the emergency exit protocol please subject yourself to explosive mental overload bueno entonces las personas promedio solo tienen tres sueños por vez que duermen o solo son capaces en realidad de recordar tres sueños no este grande coso no tan grande pero sirve no no sirvió si sirve que regresé al mismo lugar oh es de esas pinturas este este si no se veía para que veas este si no se veía como el del el de la el peón ese logo logo se veía que era como de esos pero este este no ya hasta que me acerqué que hay otro de esos para firmar ya lo firmé estoy estoy en en vanilla sky no sé si tienes que ver vanilla sky un saludo a toda la gente que le ha pasado lo que en vanilla sky este uy bueno aquí tengo muchos cubos y seguramente esta tapa se abre que como entonces esta también oh y para que me sirve eso pues no sé es lindo bonito no te lo esperabas no me lo esperaba yo esperaba ahhh tampoco me esperaba eso quedes ahí ok como voy a salir de aquí si todas estas cosas están debe haber una forma de salir yo sé que tú puedes no no puedo no no puedo no no puedo bueno una pista uno de los del piso debes sumirlo hasta el fondo no sé cuál es tu definición de sumir pero está bien de sumir hasta el fondo quizá los dos ajá listo no suéltalo y salta ah lo logré gracias bueno qué es eso tarimas ok ok sí pero si estamos atrapados cómo vamos a salir de este sueño o sea no entiendo yo no quiero despertar o no puedo despertarlo porque si no puedo y lo desbarate y este también bueno pero este ya más o menos quedó como lo quisiéramos en forma de rampa perfecto ay le faltó inclinación le sobró inclinación la inclinación perfecta primero lo voy a hacer gigante ahora ahí está listo ese no estaba tan difícil voy a seguir derecho porque ese cubo estoy seguro que es una trampa se desbarató bueno me llevo uno con uno no es suficiente solo hay que hacerlo gigante ochenta veces una más ahí está perfecto ahora ahora qué sorpresas nos dará este cubo no quiero agarrarlo no 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 supongo que o cae el mismo cubo que el loco ya me estoy volviendo pero 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 ese es el principio experto en fallar ganó un trofeo bueno estas cosas no las puedo agarrar así que voy a buscar algo pan 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 el elevador llega al final hoy ese estuvo más cortito no bueno pues si estuvo cortito divertido interesante entonces bueno ya que hemos despertado vamos a dejar este vídeo hasta aquí recuerden dejar un like si les gusta lo subliminal o el helado de vainilla que digan lo el vanilla sky y nos vemos en otro vídeo de super liminal adiós quiero gracias adiós